Radio República presenta Espacio Plural, un programa desde Cuba y para Cuba, conducido por Joaquín Cabezas de León. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Y ya comienza Espacio Plural. Saludos, estimados amigos. Usted está en sintonía con una nueva presentación de su programa Espacio Plural por estas ondas alternativas de Radio República, conducido por Joaquín Cabezas de León, quien les habla de Cuba y para Cuba. Nuestra invitada de hoy ha escrito La diplomacia popular no necesita de memorandos o declaraciones de intención. Se hace directamente entre los pueblos sin pasar por las cancillerías y los palacios de gobierno. Es esa que va acompañada de un abrazo, un apretón de mano o una larga charla en la sala de una casa, sin aspirar a grandes titulares. Le damos la bienvenida y saludamos a la señora Joanny Sánchez, a este y su programa favorito, Espacio Plural, por estas ondas alternativas de Radio República, la opción informativa que usted esperaba. Saludos reiterados, Joanny. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan, especialmente a ti Joaquín, por invitarme a este espacio plural, a mí especialmente que soy un amante de la pluralidad y la diversidad. Joanny, una primera pregunta. ¿En tu criterio, cuáles son las características que definen o que tiene la blogoesfera cubana? Sí, la blogoesfera cubana, sobre todo la alternativa, está marcada precisamente por la diversidad, por la variedad de temáticas, por la gran diferencia que hay entre cada persona que ha decidido proyectar su voz en el ciberespacio. Somos, como me gusta definir, un manojo de electrones libres que coincidimos en el deseo de expresarnos, en el deseo de proyectar nuestro pensamiento, nuestro criterio en el mundo virtual. Pero creo que representamos un amplísimo espectro ideológico, político, social. Hay personas de todas las edades, de todas las tendencias y sobre todo creo que en un afán por rescatar ese espectro monocromático de nuestra realidad que tampoco se refleja en los medios oficiales. Joanny, yo quisiera hacerte esta pregunta. Yo sé que te toca muy de cerca. ¿A qué se debe que el poder en Cuba en estos últimos meses ha lanzado un esquema represivo de perfil alto contra los cibernautas alternativos y en particular contra tu persona y la de tu esposo, el señor Reynaldo Escobar? En general, noto un aumento de la represión y de la coacción y el castigo en todas las esferas de la vida. Y claro está, los bloggers no estamos exentos de eso. Pienso que durante un tiempo quizás creyeron que el fenómeno de la blogósfera alternativa iba a quedarse recluido a las pantallas de las computadoras, a las conexiones de Internet. Y subestimaron un poco la importancia de estos inquietos informáticos y bueno, pues la vida los ha tomado por sorpresa. De ahí que en las últimas semanas hayan tratado de recuperar el terreno perdido, de sacarnos de alguna manera de la vida pública y sobre todo de parar en seco con la intimidación. Ese fenómeno que es como una especie de gripe de la que todos saldrán contagiados, que es la gripe de la opinión libre, la gripe de ver a otro expresarse y de pronto sentir como el deseo de un estornudo, decirse a sí mismo yo también quiero estornudar, yo también quiero expresarme. En cierta medida con tu respuesta tú me has dado también una visión sobre las perspectivas del fenómeno Robert. Pero yo quisiera que tú me dieras si el fenómeno como tal ha crecido y en qué magnitud ha crecido. Y bueno, yo sé que es difícil a veces mirar al sol desde el sol, es mejor a veces mirar el sol desde la Tierra. Pero yo quisiera que tú me dieras tu visión sobre el fenómeno como tal. Yo sé que puede ser difícil un poco porque tú eres, vamos a decir, de alguna medida uno de los ejes del fenómeno. ¿Y cómo ha crecido y qué perspectivas tú le ves? Si comparamos el fenómeno de los bloggers en Cuba con un país como Irán, como China o como España, bueno, pues pensaríamos que se trata de una minúscula blogófera la que estamos teniendo aquí en nuestra isla. Sin embargo, si miramos atrás dos años y comparamos el número de los que escribíamos para la web en el 2007 o en el 2008 y los que lo hacemos ahora, te podrás dar cuenta de que hemos crecido exponencialmente. Que aquello que estuvo una vez en etapa embrionaria ahora está prácticamente disfrutando de una adolescencia. He perdido la cuenta de cuántos bloggers están escribiendo desde territorio nacional porque cada semana me entero de la aparición de uno o dos espacios nuevos. Por tanto, y sin creer que este es el eje del mundo, sin creer que los bloggers vamos a lograr cambiar lo que toda la sociedad no ha podido, de todas formas creo que vamos a jugar un papel importante en los necesarios cambios en Cuba. Y vaticino, ojalá no me equivoque, que para el año que viene, por esta fecha, estaremos hablando de miles y miles de blogs hechos desde la isla. Giovanni, entonces creo que tú eres una observadora muy aguda de la realidad cubana. Me gustaría decirte hasta una cronista de la realidad cubana y quisiera hacerte esta pregunta. En la población existe la expectativa de que se realizarán, porque hasta el mismo poder lo ha anunciado, reformas económicas dirigidas en cierta medida a permitir y ampliar el trabajo por cuenta propia. La pequeña empresa en los servicios y en la gastronomía popular, que se eliminará la dolorosa doble circulación monetaria. ¿Qué opina usted con relación a estas posibles reformas económicas? ¿Qué modelo tal vez pudiera aplicar el modelo en su criterio y qué impacto puede tener todo esto? Es cierto que desde que Raúl Castro tomó el poder, las especulaciones respecto a un paquete de medidas, bueno, pues han colmado la imaginación de los cubanos. Lo cierto es que después de casi dos años en que asumió legalmente aquel 24 de febrero del 2008, la presidencia del país, muy poco se ha avanzado en ninguna de esas direcciones. Yo pienso que ha sido una gran ilusión de cambios también lo que se ha fomentado durante estos dos años, pero los resultados no son tangibles ni sobre el plato ni sobre el bolsillo de los cubanos. De todas maneras, existen las expectativas de que en los próximos meses se puedan decretar finalmente esas medidas. Yo todo eso lo pongo bajo un signo de interrogación, aunque claro está, como la mayoría de mis compatriotas, deseo el final de la dualidad monetaria, de esa esquizofrenia económica que nos tiene atrapados hace más de 15 años, del hecho de los salarios totalmente simbólicos, en fin, todos esos absurdos cotidianos que vivimos los cubanos cada día. De todas maneras, comprendo que el gobierno está atrapado en un dilema de difícil solución. Necesita hacer cambios porque así lo demanda la población, pero cualquier pequeño cambio que haga puede significar que pierdan el control de la situación. Han llevado todo hasta un punto, un punto de insatisfacción, de frustración ciudadana. Han tensado la cuerda tanto que no me imagino qué tipo de medidas pueden implementar para ir aflojando la tensión poco a poco y evitar la fractura. Estamos en punto de la fractura, de la fractura social, de la agonía. Y bueno, por esa parte no trazo mucha ilusión respecto a las medidas que puedan venir desde el poder. Creo que aguantarán la mano todo lo que puedan, quedarán a cuentagotas, bajo mucha supervisión y todo bajo un filtro ideológico. Y esa no es la Cuba que yo quiero y la que me imagino, sino una Cuba donde la gente tenga acceso a una licencia para cuenta propia, el derecho a abrir un restaurante, un tren de cafetería o una peluquería, sin por ello pagar con la cuota política e ideológica de la sumisión. Juan, el poder en Cuba ha politizado tanto la vida, que como rechazo los cubanos experimentamos una profunda despolitización. Nuestras respuestas al poder se ven siempre afectadas por el miedo, la simulación, el hastido, la apatía. ¿Qué análisis merece esta observación? Coincido contigo, Joaquín, en que la indiferencia y la apatía son el pan nuestro de cada día. Precisamente esa indiferencia ha llevado a muchos a sentir que el país no les pertenece, a emigrar a muchos lugares del mundo sin reparar a veces que con un poco de esfuerzo, con un poco de energía y talento volcado aquí mismo en su país podrían implementarse o al menos empujarse en la dirección de los cambios. Sin embargo, creo, y en ese punto sí soy muy optimista, yo creo que de la apatía se despierta, despierta, de la indiferencia se sale un día, de lo que no se sale es el fundamentalismo. Y este es un sistema que necesita que la gente esté constantemente implicada, aplaudiendo, gritando consignas, y los apáticos pues son un daño que se le hace constantemente a las bases del sistema mismo. Por tanto, esos jóvenes que hoy veo por la calle, quizás encogiendo los hombros o diciendo frases como no me importa, eso no tiene nada que ver conmigo, algún día despertarán, porque lo hemos hecho todos también, ¿no? Espero que no despierten demasiado tarde y que podamos contar con su esfuerzo, su talento y su juventud para, bueno, pues reconstruir la nación y para echarle oxígeno y pues energía joven a la Cuba futura. Si yo te preguntara, en tu criterio, ¿qué queda vigente, qué hay vivo todavía, si queda algo vivo de la Revolución Cubana, ¿qué tú me respondrías? Creo que queda esa capacidad de siempre encontrar un camino paralelo que nos lleve al objetivo. Precisamente eso nos ha permitido sobrevivir todos estos años, esa inventiva popular se ha transmutado en el mercado negro, en el desvío de recursos, en una serie de estrategias de sobrevivencia que quizás éticamente nos parecen deslegnables, pero que aún así nos han permitido mantener a nuestra familia y sobrevivir a una sociedad donde todo está configurado para que no levantes vuelo, para que estés todo el tiempo caminando a rastras en la cola, las habas en el hombro, buscando la comida. Entonces yo creo mucho en esa inventiva que nos queda y sobre todo pienso que hay mucho sentido de la memoria, hay muchas cosas almacenadas allí latentes incubándose para brotar. No hemos perdido la receta de la tortita de morón, aunque ya hace años no podamos comerla, no hemos perdido las canciones de cuna, no perdimos la Navidad, aunque nos trataron sistemáticamente de quitárnosla. Y por eso creo en lo que vive todavía en el alma de las personas que algún día podrá brotar cuando estemos en un medio donde no esté penalizada la opinión, donde no esté penalizada la diferencia. Escuche cada semana Espacio Plural, un programa desde Cuba y para Cuba con entrevistas a personalidades del movimiento Pro Democracia y del mundo académico. Espacio Plural, es una alternativa para el debate y la discusión, conducido por Joaquín Cabezas de León. Espacio Plural, un diálogo interactivo para convertir el silencio y la incertidumbre en esperanza y voz. Desde Cuba y para Cuba, por las ondas alternativas de Radio República. Espacio Plural. Usted está escuchando su programa favorito, Espacio Plural, por estas ondas alternativas de Radio República, la voz de los cubanos libres, con nuestra invitada de hoy, la destacada brodera Joani Sánchez. Y recuerden, estimados amigos, la palabra clave es resistencia. Joani, este fenómeno de la progresión alternativa cubana realmente ha impactado en la sociedad y, como tú bien lo has dicho en tu entrevista, sigue impactando. Ahora, un poco yo quisiera preguntarte, ¿qué te motivó? ¿Qué te motivó a ti? A dos cosas fundamentales que me parecen a mí que te marcaron. Una es poderte expresar, poderte expresar libremente, poderte expresar sin antifaz, sin máscara. Nosotros, los cubanos, somos un poco, lamentablemente, hijos de la máscara, un poco hijos de la antifaz, en primer lugar. Y, en segundo, utilizar ese mecanismo, estas nuevas tecnologías que en Cuba, tú sabes que están muy reducidas, están muy controladas por el gobierno. Yo quisiera un poco que compartieras con nosotros, conmigo y con nuestros oyentes, ¿qué te motivó a dar esos pasos? Las motivaciones, Joaquín, fueron muchas, pero creo que lo fundamental fue una sensación de acumulación interior. Estaba a punto de reventar de preguntas, frustraciones, de la gran interrogante de por qué el país donde vivía no se parecía al que me prometieron siendo niña, y, sobre todo, de ver sucesos a mi alrededor, historias cotidianas que no veía para nada reflejadas en los medios oficiales. Esa acumulación derivó en una especie de exorcismo personal, que es como yo llamo a mi blog, y, pues, en ese exorcismo trato de sacar afuera un montón de demonios, precisamente el demonio de la apatía, el demonio de la indiferencia, el demonio de la frustración, y, especialmente, el demonio del miedo. Bueno, Giovanni, yo sé que ustedes están, vaya, que tienen una serie de proyectos que están llamando mucho la atención, y yo quisiera que me hablaras cuáles son los objetivos, la estructura y los contenidos de la Academia Project que ustedes están, que han puesto en marcha, y qué otras proyecciones de trabajo tienen. Desde mediados de octubre nos hemos lanzado un proyecto muy bonito, que es un proyecto educativo, bajo el nombre de Academia Blogger, que es precisamente este espacio. Bueno, pues, se trata de un lugar de confluencia, de encuentro, de personas que dentro de Cuba quieren abrir un blog, o ya tienen uno, y quieren aprender conocimientos técnicos, conocimientos de periodismo y estilo, que les permite realizar una labor más efectiva en el ciberespacio. De esa manera, elaboramos un plan de estudio, que tenemos muchas pretensiones con él, ojalá pudiera ser mucho más completo, pero que hasta ahora está basado especialmente en estudios de cultura cubana, una asignatura también que es ética, legalidad y filosofía, otra que imparte mi esposo, el periodista Reinaldo Escobar, que se basa especialmente en aprender redacción y estilo periodístico, enfocado fundamentalmente en el periodismo ciudadano. A mí me toca la asignatura técnica, donde los estudiantes aprenden a cómo actualizar un blog, cómo crearse un blog en Internet, y también tenemos dos colegas que imparten una asignatura de fotografía y video. Este proyecto de la Academia Blogger comenzó con un poco como un panteo, para ver cómo funcionaba, y hemos tenido la grata sorpresa de tener en estos momentos 27 estudiantes, de encontrarnos dos veces a la semana, casi cinco horas cada vez, y sobre todo de notar en los estudiantes y en las personas que nos han visitado, la alegría y el interés de estar participando de un proyecto, donde no hay jerarquías, donde no hay jefe, donde no hay un director, donde lo mismo se puede ser profesor que alumno, y bueno, pues creo que el resultado más grato ha sido la aparición de al menos cinco blogs en estos prácticamente tres meses que llevamos desde que comenzó la Academia. Joani, hay muchas personas aquí en el interior del país que tienen motivaciones y que se sienten atraídos por este fenómeno. También me han preguntado que si ustedes piensan en alguna medida extender este proyecto y buscar una fórmula donde también las personas que vivimos más allá del túnel de La Habana tengamos acceso a todos estos conocimientos que nos pueden afectar mucho. Que no han pensado en eso, ¿qué tienen entre manos en este sentido? Sí, cómo no. Nosotros hemos hecho ya algunos viajes a provincia para llevar este conocimiento, sobre todo en lo que podemos llamar conferencias introductorias. Claro está, todos estos viajes han estado marcados por la vigilancia policial, por también algunos problemas con las personas que nos han recepcionado en provincia, pero aún así creo que hay mucho interés y constantemente estamos recibiendo llamadas y pedidos de que traslademos esa información hacia zonas menos privilegiadas dentro de la isla por el acceso a Internet o por las nuevas tecnologías. Pero en realidad también lo que hemos implementado es lo que se llama un sistema de apadrinamiento donde bloggers habaneros o personas que viven fuera del territorio nacional apadrinan a un blogger de provincia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta persona que vive en un pueblito o en una capital de provincia donde no tiene acceso a Internet dicta sus textos por teléfono y alguien los transcribe y los coloca en la grande laraña mundial, en este caso de Internet. Hasta ahora ha funcionado muy bien. Te pongo, por ejemplo, el caso de seis prisioneros de la Primavera Negra del 2003 que están ahora mismo en la prisión de Canaleta en Ciudad de Ávila y ellos tienen un blog en Internet muy bueno, se llama Voces tras las Rejas y se hace específicamente por este mecanismo que he explicado a través de llamadas telefónicas de personas que graban, transcriben y colocan en su blog los posts dictados por teléfono. Entonces, ese es el mecanismo. Parece un poco medieval, parece un poco de la edad de piedra, pero funciona. Y entonces, bueno, es lo que hay que llamar a la solidaridad y sobre todo motivar a las personas de provincia y decirles no importa si no tienes acceso a Internet, no importa si no tienes una cámara, no importa si ni siquiera tienes una computadora, si tienes un teléfono a mano, si eres un gran observador de la realidad, te haces preguntas y las compartes con otros, entonces ya eres un blogger en potencia. Joani, algunos observadores de la realidad cubana piensan que la crisis más devastadora y más profunda que vive el país es la moral. ¿Qué usted opina? Coincido en parte con esa opinión. Creo que la crisis de los valores éticos y morales se ha agudizado mucho en los últimos años. Pero yo pienso que una crisis también muy importante es la desinformación. El no acceso a las noticias, el no acceso a fuentes de lectura actuales y modernas está lastrando mucho el potencial creativo, la capacidad de los profesionales, internacionales, el alcance también de muchas generaciones y sobre todo la óptica que tenemos del resto del mundo. Pienso que para tener buenos basamentos éticos y morales, para de alguna manera reparar lo que se ha cometido, las atrocidades cometidas en ese sentido, va a hacer falta la información. Va a hacer falta el contraste con otras realidades, la lectura, el recuperar la figura del maestro. En fin, hace falta educación, instrucción y, sobre todo, muchísima información. Yo sé, Joani, que tú no eres una observadora de derechos humanos, es decir, que no eres un activista de derechos humanos, tú haces otras cosas y eso, pero me parece que tu opinión es una opinión a tener en cuenta. Y quisiera que me hicieras brevemente, en tu criterio, una evaluación en estos últimos 12 meses del año pasado, ¿cómo ha sido la evolución, si ha habido evolución y cómo ha sido la situación de los derechos humanos en Cuba? Podría calificarla de negativa, de retroceso, sencillamente porque he visto como ha aumentado la represión a pequeña escala también, o sea, esa represión más pegada al ciudadano, no a los macroproyectos, sino al individuo, un aumento de los policías vestidos de civil en las calles, del policía uniformado, de las cámaras que controlan en cada esquina, un aumento del miedo en la gente, del temor al castigo por expresarse de manera diferente o contraria al Estado. He visto también como la represión ha llegado a zonas o estamentos de la sociedad que quizás hasta ahora no habían sido tocados, como ha llegado a jóvenes que hacen música, a jóvenes que hacen performance, a hacer plástica, académicos e intelectuales que de alguna manera podría interpretarse incluso que están dentro de la propia oficialidad. Y eso es una señal. Cuando la represión llega a esos lugares, significa que entonces ya se ha cebado o ha aumentado en otros estamentos, ¿no? Quizás ya ha copado y sencillamente triturado a las personas que están haciendo abiertamente oposición, están ejerciendo el periodismo independiente. Por eso te digo que tengo mucha alarma por los síntomas que estoy viendo en mi sociedad, porque no creo que el gobierno tenga resultados que mostrar. Y ante la necesidad que tiene la gente de recibir esos resultados, pues sencillamente el único camino que les queda es la mordaza, la represión, para callar la inconformidad. Entonces, no solamente catalogo de negativos los meses pasados, sino que además lanzo una alerta con o entre signos de interrogación y en complumón rojo, si se pudiera remarcar, los próximos meses que creo que van a ser de un aumento de los mítines de repudio, un aumento de la represión, un aumento de la injerencia del Estado en los asuntos ciudadanos y sobre todo de un aumento de la crispación social proveniente fundamentalmente de estas acciones de contención y represión que vienen desde el gobierno. Quisiera finalizar el programa con la siguiente reflexión de Rafael Rojas. La época de la reforma llegó para Cuba hace 10, 15 o 20 años, pero el poder de la isla se resiste a entrar en ella, tratando de alargar la vida de la revolución, solo que el poder ignora o simula ignorar que esa revolución ya no existe, que su propia resistencia al cambio la acorralzó ante que pudiera reformarse. Por eso Cuba parece vivir en una tierra de nadie en un tiempo muerto entre la revolución que fue y la reforma que todavía no es. Agradecemos la participación de la señora Giovanni Sánchez, convocando a nuestros oyentes a otra edición de su programa Espacio Plural por estas ondas alternativas de Radio República, la opción informativa que usted esperaba. Saludos y muchas gracias. Y recuerden, estimados oyentes, la palabra clave es resistencia. ¿Han escuchado Espacio Plural? Un diálogo interactivo desde Cuba y para Cuba, conducido por su presentador y amigo Joaquín Cabezas de León. Los esperamos en una próxima edición de Espacio Plural por las ondas alternativas de Radio República.